Una gran fiesta se vivía en la Comuna 1, hasta donde llegaron propios y visitantes a disfrutar de lo que se convirtió en un carnaval. La alegría y el jolgorio se tomaron establecimientos abiertos al público, mientras comunidad bailaba y gozaba a ritmo de artistas que con pitos y tambores armaron su fiesta. Dentro de la fiesta, uno de sus asistentes tomó la palabra y expresó con alegría cómo veía ese momento como una oportunidad de demostrar convivencia en un sector que se ha visto golpeado por la violencia. Lamentablemente, la buena iniciativa que les permitió vivir una tarde-noche diferente y reactivó actividad económica en la zona, se vio opacada por esta alteración de orden público. Sin embargo, los habitantes de la Comuna 1 continuarán apostándole a buenas ideas e iniciativas que permitan que lo que ha sido estigmatizado como un sector violento, regrese como una comuna llena de alegría y ganas de continuar brindando espacios que mejoren la convivencia.